Repartió Barclay, subió Roswell, encinto el tacolazo, colazo de Vardy, mamita querida que definición, Jamie Vardy con un gol para enmarcar, emocionante Hudson, que pedazo de gol. Repartió Barclay, subió Roswell, subió Roswell, subió Roswell. La marca sobre Vardy, Rüdiger está cerca de él, le compite, pero lo que hace Vardy es de genio.